Buenas, esta es una guía de Dark Souls para PC y en ella vamos a ver cómo utilizar al guerrero. La guía se compone de tres partes. En la primera, creación del personaje, vamos a ver las estadísticas principales del guerrero y qué regalo escoger. La segunda va a ser un pequeño tutorial sobre el refugio de los no muertos, que es la zona donde comenzamos y en ella explicaremos cómo manejar al personaje y cómo matar al primer boss que nos encontramos, que es el demonio del refugio. Por último, en la tercera parte, veremos los primeros pasos en Lordran. Aquí explicaremos cómo usar las hogueras, cómo subir al personaje de manera adecuada, el comercio con un mercader que encontraremos y el uso de la humanidad. Vamos allá. Bueno, empezamos, como no, pulsando el botón de Start y creamos el personaje. Bueno, aquí lo único importante de la creación básicamente es el nombre que pongamos, más que nada porque vamos a ver mucho al personaje, la clase que elijamos, en nuestro caso va a ser el guerrero y el regalo. Bueno, en la clase escogemos el guerrero, luego explicaré las características y el regalo, escogemos la llave maestra que nos va a permitir abrir algunas puertas que si no estarían cerradas. Bueno, podéis mirar el resto de los regalos a ver qué características tienen, pero bueno, lo más importante es coger la llave maestra para este personaje. El resto de las habilidades, el sexo, el físico, el pelo, los ojos, no afectan a nada, así que paso de ellos lo más rápido posible. Bueno, me salto la introducción y bueno, comentaros que las estadísticas más importantes para el guerrero van a ser la fuerza y la destreza, que es lo que habíamos visto en la pantalla de inicio. Esas características habrá que potenciarlas. Bueno, aquí en el juego estos cartelitos nos van a hacer un pequeño tutorial. Si os fijáis, mover la cámara, ataque con el botón débil, ataque con el botón fuerte, bueno, está adaptado al mando de la Playstation, entiendo. Y bueno, stick izquierdo mantener, carrera, bueno, en nuestro caso simplemente si no pulsamos nada es carrera y si pulsamos el botón que elijamos más movernos, iremos dando pasitos. Fijar el objetivo, muy importante, mediante este botón seleccionamos al personaje y entonces nos moveremos en torno al personaje seleccionado. Bueno, como os he dicho, este tutorial está enfocado hacia la consola, no se ha molestado en hacerlo para PC. Y al principio, pues, bueno, descansar en hoguera van a ser nuestros puntos de recuperación. Yo explicaré más tarde las características de estas. Ahora mismo no se puede hacer gran cosa. Cuando muramos saldremos en la última hoguera. Bueno, abrimos la puerta y a ver qué nos espera. Bueno, lo que decía es que como no está muy claro el tema de la configuración del teclado, si jugamos en PC, he hecho también una pequeña guía y ya os voy a pasar el enlace. Bueno, ahora mismo nos sale ahí un monstruo enorme y como vamos casi desarmados, pues mejor escapamos de él. Bueno, guardamos en la hoguera y bueno, hasta ahora las marcas nos han enseñado pequeños movimientos. Estas marcas son unos mensajitos que nos van dando pistas. Bueno, cogemos el escudo heraldo y bueno, la señal nos indica cómo equiparlo. Nos lo equipamos en la casilla correspondiente al escudo. Y aquí, bueno, nos indica que pulsando este botón, pues lo usamos para cubrirnos. Y aquí vemos que el escudo nos ha ayudado a protegernos de la flecha de este enemigo. Bueno, cogemos el arma que nos ha dejado el cadáver y como comprobamos, bueno, lo he hecho muy rápido, pero el arma que nos ha dejado el cadáver es más efectiva que la que teníamos. Así que comparando las estadísticas del arma, tendremos que elegir siempre las armas que más nos convengan. Bueno, aquí estos hombres son muy débiles, les podemos matar pulsando el botón de puño débil o el botón de puño fuerte. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues las armas cada una tienen sus distintas animaciones, así que habrá que usar y acostumbrarnos a la que más nos guste. Pulsando, y bueno, en mi caso el botón de espacio, pues si estamos parados da un saltito hacia atrás y si estamos en movimiento rodamos. Esto es muy útil para esquivar ataques, pero nos consume energía, así como los ataques. Una vez que se nos consume la energía, ya nos quedamos como parados y somos muy vulnerables al ataque de otros enemigos. Bueno, aquí encontramos a un señor que nos habla y bueno, le decimos que sí. Es interesante que leamos las conversaciones de la gente que nos encontremos ya que nos da muchas pistas y nos da los frascos estos. Los frascos estos nos sirven para recuperar vitalidad perdida y bueno, esa es la utilidad. Cada vez que volvemos a una hoguera se nos rellenan los frascos estos. También cuando volvemos a una hoguera y lo usamos, los enemigos que no sean bosses o minibosses se vuelven a salir, así que hay que usarlas con precaución. Bueno, aquí estoy pegándole con el puño débil y hace esos ataques rápidos con la espada. Bueno, seguimos leyendo las indicaciones. Bueno, empuñar el arma a dos manos, esto es útil para quitar más. Bueno, la patada que vale para desarmar a los enemigos con escudo y arriba con salto que pegamos un ataque fuerte muy útil que hace mucho daño. Bueno, ahí lo he usado, adelante y puño fuerte. Adelante y puño fuerte otra vez. Nos cubrimos ya que nos... para que no nos pegue con las flechas. Aquí nos ponemos detrás y con puño débil le damos una estocada, que es un ataque crítico. Ahí nos explica que si estamos arriba de un enemigo y nos tiramos al vacío pulsando el botón izquierdo le hacemos un ataque que quita mucho. Aquí nos explican... bueno, aquí lo he hecho mal concretamente, pero si usamos otro botón del escudo podemos hacer un desvío con el escudo. Y si lo hacemos en un momento justo pues sonará BOOM y entonces rechazaremos el ataque al enemigo y tendremos opción de hacer un contragolpe que quitará muchísimo. Esto es una técnica bastante avanzada y no la recomiendo, de hecho yo no la uso casi nunca. Pero que sepáis que existe. Bueno, aquí está el enemigo que está preparado para que usemos la habilidad de dejarnos caer y con botón izquierdo darle la cabeza. Bueno, este enemigo o los bosses y en general los enemigos de Dark Souls duros cumplen una característica. Y es que como les ataquemos ciegamente vamos a morir. Entonces si os fijáis, yo lo que estoy haciendo es ir con el escudo siempre puesto próximo a él y esperar a que haga un ataque. Y cuando lo hace, le ataco. Bueno, ¿qué pasa? Aquí lo estoy haciendo un poco lento y mal y entonces pues me está pegando. Los enemigos finales tienen bastantes golpes. O sea que si estamos cerca hace unos golpes y si estamos lejos pues hace otros que llegan más lejos. La técnica para este boss es bastante sencilla, es mantenerse a media distancia y si somos melee, como es nuestro caso, esperamos a que pegue el golpe, podemos rodar hacia atrás y luego le pegamos con adelante más puño fuerte. Es simplemente una cosa de sincronización, como veis. En resumidas cuentas, nos mantenemos a media distancia. Esquivamos su ataque y luego hacemos adelante con puño fuerte. Bueno, aquí nos dan la llave para salir del refugio y humanidad. La humanidad, bueno, la voy a explicar más tarde, pero tiene una función compleja en Dark Souls y es bastante curiosa. Bueno, pues continuamos por aquí y entonces habremos acabado el tutorial de Dark Souls y ya nos metemos en el mundo. Me salto las escenas, aunque os recomiendo que las veáis ya que son bastante chulas. Bueno, nos indica aquí que avivemos la hoguera y subamos de nivel. Hasta ahora no nos habían dejado subir de nivel, pero con las almas que hemos recogido, las almas surgen cuando matamos enemigos. Sirven como moneda para subir de nivel, comprar armaduras, etcétera, etcétera. Bueno, este personaje nos da una pista muy importante de las cosas que hay que hacer en la aventura. Bueno, aquí, como somos un guerrero, nuestras estadísticas fundamentales son la fuerza, la destreza y también es muy importante la vitalidad. Porque la vitalidad determina cuánta vida tenemos. Yo soy partidario de subir la fuerza porque me gustan más las armas de fuerza. Que son espadas rectas, garrotes, hachas y bueno, hay otras armas que son creo que las lanzas, las espadas curvas que funcionan con destreza. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Bueno, esto quiere decir que si queremos usar el arma de forma eficaz, tenemos que tener las estadísticas que nos exige el jugo para usarla. Además, pues si el arma es de fuerza a un garrote, el daño subirá en proporción a la fuerza que tengamos. No quiere decir que no podamos usarlo si estamos subiendo otras habilidades, pero sería bastante incorrecto. Bueno, del tema de las estadísticas, hoy pienso crear una guía también, así que no os preocupéis. Cuando la cree, pondré aquí el link para que podáis acceder y simplemente que sepáis que lo importante en el guerrero es la fuerza, la destreza y la vitalidad al principio del juego. Aunque existan otras combinaciones. Y eso es lo que hay que subir. Bueno, aquí estoy haciendo esto bastante rápido y lo que os recomiendo es que exploreis casi todo lo que podáis porque hay muchas zonas secretas. Pero bueno, estoy yendo rápido para que veáis de manera rápida cómo funciona este personaje. Bueno, la rata esta nos ha envenenado y eso evidentemente, si nos pega varias veces, pues nos iría quitando vida de forma bastante rápida. Bueno, entonces, bueno, básicamente vamos equipados con un escudo y una espada como hemos visto y esto ya son mensajes de otros jugadores. Bueno, nos cubrimos, siempre vamos con el escudo activado y como veis a ese le he dado alante más puño fuerte que es el ataque en salto. A este le he intentado apuñalar por la espalda con el puño débil, pero bueno, no he podido, pero no ha habido problema. Bueno, os recomiendo que siempre vayáis con el escudo puesto, al final es cuestión de acostumbrarse a ir con el botón activado y no, esto no nos va a perjudicar en nada. Bueno, seguimos por aquí y nos encontramos con este draco rojo que luego lo veremos también después. Como veis sigo con el escudo activado, esperamos a que, bueno, nos apartamos un poco para que no nos pegue las flechas y esta gente. Y nada, bueno, al final aquí no estoy haciendo muy bien, pero lo suyo es esperar a que el enemigo ataque y cuando se queda vulnerable le pegamos. Bien sea con golpes rápidos o con golpes más fuertes. Bueno, vamos a matar a este arquero que nos está molestando. Y... Un tema importante a tener en cuenta es la equipación. Bueno, aquí vemos una hoguera de salvado. Y la equipación, en función del equipo que llevemos, que nos protegerá más o menos, pero también influirá en que nos movamos más o menos rápido. Bueno, estos como van cubiertos, como veis, uso la patada y luego les golpea. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues de... Pues según el peso que tengamos en proporción al peso total, el peso equipado, hablo, pues eso, nos moveremos más o menos rápido. Personajes menos armados o con menos armadura se moverán más rápido. Bueno, aquí cojo un arma que es estupenda para comienzo el juego, el garrote reforzado. Yo incluso me he pasado el juego con este arma, de lo buena que es. Evidentemente, luego se podrá mejorar en herreros. Y luego, bueno, voy a... Como sobran unas almas, pues... Pues voy a comprar una armadura para que lo veáis, que es una armadura algo mejor. Pero de todas formas, podéis optar por subir al personaje de nivel o... O comprar armas o, ya que tenemos también las habilidades, comprar aquí un arco o lo que fuera. El tema es que ahora nos encontraríamos en una buena zona de farmeo de almas. ¿A qué me refiero esto? Pues que podemos... Descansamos en la hoguera, matamos a un montón de enemigos, volvemos al sitio y usamos... O al mercader y usamos esas almas para comprar equipo o para subir a nuestro personaje de nivel. Si nos matan, tendremos una oportunidad de recuperar las almas que hemos perdido, Volviendo al sitio donde habíamos muerto y tocando una esferilla verde que queda. Bueno, ahora os voy a explicar otra utilidad que está relacionada con la humanidad. La humanidad la podemos usar para convertirnos en humano. Una vez que somos humano, pues nos pueden invadir otros jugadores y también podemos avivar las hogueras. Al avivar las hogueras, aumentamos el número de frascos estus, que son los que nos aumentan la vitalidad que nos da la hoguera. Esto resulta muy útil y, bueno, es una curiosidad. Bueno, hay más aspectos relacionados con la humanidad, pero como es una guía básica, tampoco los voy a comentar ahora. Bueno, esto ha sido básicamente todo. Espero que os haya gustado la guía y comentaros que hay más vídeos de Dark Souls en mi canal. Y que si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos de este estilo, pues suscribiros, poned me gusta o dejad algún comentario positivo. Bueno, un saludo y buena suerte.